Oye, el Hitman a la rata que le toca a esta va a ver lo que cuesta. Dale, perra, dale. No mames, como mierda me agarró, hija de puta. Dale, perra. 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 Dale. Rápido, rápido, rápido. ¡A huevo! ¡A huevo, puta madre! Soy una verga chingada madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!